Yo tengo un tallarín, dos tallarín, se hacen amigos, se dan un abrazo. ¡Ajá! ¡Hola, amiguitos! ¿Cómo están? No se olviden todos los días de seis y de siete de la mañana. Veo, veo, solo por Ecuador TV. Dan la vuelta al parque y amigos para siempre. ¡Suscríbete al canal!